Durante la reunión que tendrá el Consejo Permanente de la OEA para retomar la situación en que se encuentra en Nicaragua, se podría determinar una próxima reunión de cancilleres que definirá la posibilidad de la expulsión de Nicaragua ante la OEA. Así lo dio a conocer el analista político Roger Guevara. Después de la invitación que recibió el secretario general Almagro, donde el representante de Haití, que actúa como presidente del Consejo Permanente, llama a sesión el día miércoles de esta semana para ver nuevamente el caso de Nicaragua. Y entre estos se van a analizar los últimos documentos, las últimas percepciones, la declaración del Senado norteamericano, la declaración de la Asamblea General, del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General. Y por supuesto se va a decidir, como punto importante, la nueva convocatoria a una reunión de cancilleres que defina la aplicación del artículo 20 y 21 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que establece la posibilidad de la expulsión del gobierno de Nicaragua al seno de la OEA. Es decir, tiene la consecuencia jurídica de quedar al margen de la ley. Tiene la consecuencia diplomática de un posible aislamiento. Tiene la consecuencia política de una condena de la comunidad internacional. Tiene la consecuencia posiblemente de vigilancia policial en las costas. Y por supuesto, la llamada de atención para el mercado como centroamericano, para la suspensión del comercio y sobre todo establecer sanciones, mientras el gobierno de Nicaragua no reaccione a las distintas peticiones que desde los últimos años incansablemente han venido haciéndole. Guevara afirma que de haber expulsión de la OEA traería consecuencias sobre todo a funcionarios. Puesto que quien violenta los derechos humanos y es causa de crímenes de lesa humanidad, no es el pueblo. Y los cancilleres así lo han expresado. Y es por eso que las sanciones van a ir dirigidas al cuerpo político que dirige, al equipo político, a la pareja presidencial. Los cancilleres se reúnen a solicitud del secretario general y por supuesto, después de haberlo aprobado, el consejo permanente. Ahí también se va a dilucidar el rol de una oposición que hasta el momento no ha funcionado, que se comprometió con la OEA a cumplir ciertos parámetros que no lo ha hecho. Noticias 12, Darlen Tellez.